El Gobierno de Castilla-La Mancha cerrará en próximas fechas el documento de posición del agua en la región para afrontar la negociación a nivel nacional sobre esta materia, donde se espera que el trasvase del Tajo al Segura no sea una solución ordinaria para resolver la política del agua en España. Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante una visita a la bodega Más que Vinos, de la localidad toledana de Cabañas de Yepes, donde ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En declaraciones a los medios de comunicación y preguntado sobre la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de la última derivación de 20 hectómetros de los pantanos de Cabecera de Entrepeñas y Buendía, Levante, Martínez Arroyo ha reiterado el compromiso del presidente del Ejecutivo Regional con los ciudadanos de la región y ha recordado que Castilla-La Mancha es lo primero, tal y como Emiliano García Page ha dicho siempre. Se trata de un documento con el cual Castilla-La Mancha va a afrontar la negociación a nivel nacional de un pacto del agua que, según ha dicho el consejero de Agricultura, se espera que queden reflejadas las acertadas palabras de la ministra para la transición ecológica de que el trasvase es algo extraordinario y no ordinario. Así ha expresado desde Castilla-La Mancha se quiere comprobar que es así y las derivaciones del agua de la cabecera del tajo a Levante son soluciones extraordinarias y no un recurso ordinario para resolver la política del agua, añadiendo que en España la política del agua es mucho más que recurrir a un trasvase. Creo que estamos en un momento en el que se puede avanzar en un acuerdo a nivel nacional sobre esta materia. Estamos a punto de iniciar los contactos con los grupos políticos para cerrar el documento de posición de Castilla-La Mancha para afrontar esa negociación a nivel nacional que debemos hacer entre todos y en ese pacto nacional en materia de agua deben ir muchas cosas. Y yo creo que aquí la ministra acierta cuando dice que el trasvase no es una solución ordinaria para resolver los problemas del agua sino que es una solución extraordinaria y yo espero que en los próximos meses podamos comprobar que efectivamente eso es así, que el trasvase es una solución extraordinaria y nunca un recurso ordinario para resolver la política del agua y que evidentemente en España la política del agua es mucho más que recurrir a un trasvase. Además durante la visita del presidente de Castilla-La Mancha a la bodega más que vinos de cabañas de Yepes en la provincia de Tóledo, el consejero de agricultura se ha referido a la próxima campaña de la vendimia que se avecina como muy positiva con buenas perspectivas partiendo de unos niveles de existencias muy bajos similares a los de 2012 y tras haber hecho un esfuerzo muy importante en 2017 que ha permitido conquistar muchos mercados y apostando por la calidad. Asimismo ha expresado su deseo de que la vendimia se desarrolle con normalidad y que tanto los precios que reciban los viticultores como los precios que reciban las bodegas al vender el producto final sean suficientemente competitivos como para seguir haciendo rentable la actividad y posible el futuro del sector vitivinícola. Estamos cerca de la vendimia y las empresas de Castilla-La Mancha se preparan, las cooperativas, las bodegas particulares para un momento crucial, probablemente para el momento más importante del año en la mayor parte de nuestra tierra que es la recogida del esfuerzo de todo el año, del esfuerzo que desarrollan los 85.000 viticultores que tenemos en Castilla-La Mancha y las 600 bodegas que ponen a la venta el producto de esos viticultores y cada vez somos capaces de llegar más lejos, lo hacemos además con un producto cada vez más embotellado que genera cuatro veces más valor añadido que aquel que no está embotellado y que además no tiene una figura de calidad y este a bodega es un ejemplo.